Sabemos entonces que la Biblia rechaza todo pensamiento y postura sobre la dualidad, sobre el politeísmo, aún sobre el panteísmo mismo. Y sigue reiterando desde Génesis hasta Apocalipsis, hay una sola línea de pensamiento marcando que hay un único y soberano Dios sobre los cielos y sobre la tierra. Por ello es importante entonces destacar algunos versos de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento y según la Biblia marca en Deuteronomio capítulo 4 versículo 39 diciendo, Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. La Biblia también nos habla en el segundo libro de Samuel capítulo 7 versículo 22, por cuanto no hay como tú, no hay Dios fuera de ti. Esto también se sigue recalcando además de otros pasajes en el primer libro de Crónicas 17 20 donde expresa Jehová, no hay semejante a ti ni hay Dios sino tú. El Salmo 86 versículo 10 nos dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, sólo tú eres Dios. Isaías 42 versículo 8 nos dice, yo Jehová, este es mi nombre, a otro no daré mi alabanza ni a escultura alguna. Isaías 43 versículo 10 dice, antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Isaías 44 versículo 6 dice, yo soy el primero y soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44 versículo 8 expresa, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. El capítulo 45 versículo 21 dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Isaías 46 versículo 9 dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Isaías 13 versículo 4 dice, más yo soy Jehová tu Dios, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro salvador sino a mí. Malaquías 2 versículo 10 dice, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Con todo ello entonces notamos que el Antiguo Testamento además de estos textos bíblicos aparecen muchos que resaltan de manera categórica que hay un solo Dios y un solo Señor en los cielos y en la tierra que no comparte con nadie más. Esto es importante tenerlo presente porque usted sabe que el Señor se reveló al pueblo de Israel diciendo, yo soy tu Dios que te saqué la tierra de Egipto. Por tanto no tendrás dioses ajeno delante de mí, solamente a mí me servirás, solamente a Él vamos a adorar y de hecho lo adoramos. Esto en cuanto al Antiguo Testamento, la pregunta es si el Nuevo Testamento también nos resalta este aspecto de Dios en cuanto a ese carácter único que nos dice el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 12 versículo 29 dice, el primer manamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos capítulo 13, Marco 12.32 dice, uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Juan 8.41 dice, un Padre tenemos que es Dios. Gálatas 3.20 dice, Dios es uno. Dice la Biblia en la primera carta de los Corintios 8.4, no hay más que un Dios. Y el versículo 6 dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre. Efesios 4, 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4 se dice, un Dios y Padre por el cual son todas las cosas. Y dice la primera carta a Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y la epístola de Santiago 2, 9 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. De esta manera estamos viendo que hay un lenguaje unificado, que no hay contradicción. La Biblia entonces sigue reiterando de que solo hay uno a quien adorar, un solo creador. Un solo Salvador, un solo Señor. Y así mismo le rendimos culto a uno solo. Le rendimos culto al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de Moisés, al Dios de Elía, al Dios de Isaías, al Dios de Jeremías. En esta época no estamos confundidos. Adoramos al mismo Dios y su nombre es Jesús. Así que no tenga temor, será que estoy adorando a otro o es al mismo, es al mismo que está adorando. Es importante entonces, mis hermanos, comprender un poquito sobre el nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Conocemos que Dios se manifestó y se dio a conocer por varios nombres, títulos, apelativos. Entre ellos se menciona Jehová, que es mi pastor, Jehová, que es mi justicia nuestra. Jehová hablando referente a ese atributo en cuanto único que le pertenece a Dios, que todo lo llena y está en todo lugar. Como dice Ezequiel 48, 35, Jehová está presente. Quiere decir entonces que de este modo, en el Nuevo Testamento, vamos a observar ese nombre que está representando a Dios en esta ocasión en relación con el hombre mismo. Así que en el Nuevo Testamento, Dios también se manifestó o Dios se manifestó en carne y se dio a conocer con el nombre de Jesús. La Biblia nos dice en Mateo 1, 21, y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En Lucas 2, 11, dice que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y Mateo 1, 23, dice, es aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. No dice Dios el Hijo, ni dice Dios el Espíritu Santo, ni dice Dios con nosotros. Y válgase reiterar lo que habíamos dicho, hablamos de la existencia de un único ser incomparable, que es infinito, inigualable, único como Él. Así que de este modo, podemos pensar que el hecho, escúchame bien, de la palabra Señor, que aparece en Lucas 2, 11, se encuentra en mayúscula esa palabra que desde la voz, desde la voz griega, kurios, significa Señor. Y es la palabra que sustituye la palabra, adonai, del hebreo, que sustituyeron, digamos, los judíos para no pronunciar el nombre del Señor, Yavet. Así que, de esta manera, kurios, en el griego está destacando de que Jesús no es cualquier ser. Es decir, que Jesús es un ser sobrenatural, es el ser divino y es el único Dios de Dios y Señor de señores. El nombre de Jesucristo es el resultado de la manifestación en carne de este gran Dios y Salvador. Y representa sus dos naturalezas. Jesús es el nombre divino. Y Jesús significa Jehová o Yahweh es salvación. Entre tanto, que Cristo está relacionado con ese propósito. Y es el ungido, el enviado, aún asociado con la palabra Mesías del hebreo, masía, que significa el ungido. Así que Jesucristo es Dios manifestado en carne. La Biblia nos dice en el siguiente libro, y sería el 35, versículo 4, usted puede comprender que hay un propósito redentor de Dios. Dice, decí a los de corazón apocados, esforzados, no temáis. Es aquí que vuestro Dios, escuche bien, Israel está escuchando la voz de su único Dios. Es aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Y cuando usted ve su cumplimiento, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los zorros se abrirán. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y cuando usted se va al libro de Mateo, usted encontrará en el capítulo 1, versículo 1, dice, y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No puede haber dos salvadores, como tampoco pueden haber dos señores o dos dioses. El lenguaje es comprensible a la luz de la revelación de Dios, a la luz de las Escrituras. Por eso, mis hermanos, podemos entonces considerar que Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre. ¡Gloria a Dios! Isaías 45, versículo 21 al 23, nos dice, tácitamente, proclamar y hacerlos acercarse. Entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay Dios más que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. 22, mirar a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará y jurará toda lengua. Y cuando usted observa ese texto de Isaías y se va al epístolo, el apóstol Pablo a Filipenses, el capítulo 2, precisamente, usted puede encontrar allí que dice esa carta. Por lo cual Dios también le exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No se le puede doblegar la rodilla a dos, no se le pueden servir a dos señores ni a dos dioses. Se le sirve a uno y se le sirve al Dios real, al Dios verdadero. Y si aquí alabamos a Jesús y nos arrodillamos ante Él, no es porque estemos confundidos, ni estamos adorando a un segundo Dios, ni a un semidios. Estamos adorando al Dios de dioses, al Señor de señores, al principio y al fin, al alfa y al omega. A otro no adoramos, a otro no rendimos culto. Gloria a Dios. ¿Sabe algo? Algunos tienen un problema que no saben a quién arrodillarse. Si se arrodillan al Padre, dicen el Padre puede estar, el Hijo puede quedar descontento y el Espíritu Santo. Entonces, también sacan su espacio para arrodillarse al Hijo y también al Espíritu Santo. Como si fueran seres independientes o Dios fuese un ser divisible. Pero, allá los que tengan ese problema, aquí estamos convencidos que nos arrodillamos ante el Padre. Que Jesús es el nombre del Padre, es el nombre del Hijo y es el nombre del Espíritu Santo. Y si eso, en un momento, te causa de pronto la intriga de leer, vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 23, donde nos dice la Biblia, de esta manera muy importante que lo tengan claro, dice la Biblia, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por eso, entonces, Juan 17, versículos 6 y 26, nos están diciendo de que Jesús es el nombre del Padre. Directamente, directamente, lo podemos encontrar diciendo, Jesús, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. De este modo, el versículo 26, también nos habla sobre esto, diciendo, y les he dado a conocer tu nombre. ¿Cuál nombre, preguntará usted? Jesús. Usted es un buen lector de la Biblia. ¿Y en qué nombre vino Jesús? En su nombre. Jesús. Es el nombre del Padre. Preguntará, ¿cuál es el nombre del Hijo? Bueno, lo leímos en Mateo 1, 21. Y llamará su nombre Jesús. ¿Verdad? Entonces, Jesús es el nombre del Hijo. Y el nombre del Espíritu Santo, para que no tenga esa disyuntiva. ¿A quién tiene corado si alguien de, algunos de esos, de esas triadas, por decirlo así, está descontenta? Usted y yo no tenemos ese problema. Por eso, la Biblia nos dice en la segunda carta del apóstol Pablo de los Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por eso, adoramos con confianza y nos dirigimos al único Dios. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, nos dice, más el Consolador, el nombre del Espíritu Santo, escúcheme bien. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mí, nombre. Jesús. Es el nombre del Espíritu Santo. Por ello, es importante, entonces, entender la naturaleza dual de Jesús. La manifestación de Dios en carne, nos lleva, entonces, a pensar que Jesús, además de ser 100% humano, era también 100% Dios. La carta del apóstol Pablo Colosense 2, 9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y ahí la dice, la carta de los Corintios 5, 17, sobre que en él Dios estaba en Cristo, 19, perdón, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Romano 9, 5, dice el apóstol Pablo, mirando esa genealogía y esa marca que tenía distintiva desde allá, desde el pasado, de los patriarcas, diciendo, de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Gloria a Dios, nosotros estamos, podemos decir, orgullosos de nuestra doctrina. Estamos convencidos de que esta es la doctrina bíblica. Y así mismo, el hombre tiene que tener eso claro en sus pensamientos. Quiero decirte algo, si de pronto alguien tiene quizás un índice de duda, te diré algo muy importante. Para reprender a los demonios, ¿qué nombre usamos? Jesús. Los demonios son seres espirituales superiores, con un gran poder, pero incomparable, obviamente, cuando nos referimos a Dios. Dios es el Todopoderoso. Si ellos creen que Dios es uno, crea que ellos tienen que salir en el nombre de su Dios. Dios, porque quiera o no quiera, Dios fue quien los creó a ellos y están sujetos en su nombre. Por eso, cuando hemos ido a reprender a alguien, no hemos ido en nuestro propio nombre, sino en el nombre de Jesús, que les hará libertad a esas almas. Gloria a Dios. Los hemos visto salir. Lo hemos visto, como Dios libera a esas personas. Y quiero decirte, que no solamente tiene poder, cuántos han estado enfermos. Aquí, si abriésemos el espacio, de pronto ha habido personas que estaban desahuciados de los médicos. Se necesitaba un milagro. Pero cuando se les invocó ese nombre de Jesús, oye, esa enfermedad se fue como si nunca hubiese existido, porque en el nombre de Jesús hay poder para sanar. También te diré algo, que en ese nombre se doblará toda rodilla. Aún de los que no quieren reconocerlo en el momento, en un momento dado tendrán que doblegarse ante el soberano y altísimo Dios, porque a Él se doblará toda rodilla, en la tierra, así sean magnates, así sean presidentes, gobernantes y gente de pronto de ciertas capacidades, pero tendrán que doblegarse ante el que les dio la vida, que es Jesús, y reconocerlo y confesarlo como su Señor. Y así también podemos observar que en Jesús, mis hermanos, en esta dimensión divina, no dejamos pasar por alto que posee todos los atributos. Jesús, Jesús es omnipresente, ¿cuánto lo creen? Jesús es omnipotente, tiene todo el poder, es inmutable, es eterno, es inmortal, es santo, justo y fiel. Así que Jesús posee todas las prerrogativas divinas, digno de adoración, tan digno de adoración que aunque estaba en el pesebre, aunque estaba en esa edad, hablando humanamente, en la manifestación de Dios en carne, hombres sabios vinieron a adorar a Él. Oh, gloria a Dios, Melchor de Persia, también vino Gaspar de India y otro de Arabia y le trajeron oro, incienso y mirra. Y hablando del carácter, escuche bien del oro, se le rendía a los reyes, a los poderosos. Y si era un niño, había un grado de dimensión en ello, de que ese niño no era cualquiera, era el rey de los judíos. Gloria a Dios. Entonces, y cuando hablamos del incienso, se le ofrece solamente las divinidades a las deidades. Así que ellos no estaban fuera de su juicio, no. Ellos estaban conscientes que esa ofrenda era dedicada a un ser especial. Isaías 9.6 dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Así que estaban adorando al único Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy los ángeles lo adoraron. El leproso al mirar a Jesús se arrodilló, se postró y le adoró. Oh, gloria a Dios. Su discípulo lo adoraron. La mujer sirofenicia lo adoró. El endemoniado gadareno tuvo que arrodillarse ante él. Y en los cielos los redimidos, los ángeles, también le adoran. Según el texto de Apocalipsis 5.8, versos 8 y 14. Quiere decir que aquí sabemos a quién se le rinde culto. Aquí sabemos a qué hemos venido en esta mañana. Aquí los aplausos solo van dirigidos a él. El mensaje del Evangelio tiene nombre. Lo resalta a él, a Jesús en esta mañana. Quiero decirte, estimado hermano, que estás comenzando. Y amigo, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Se nos ha revelado. Se nos ha revelado. Aleluya. Aleluya. Antes no entendíamos nada. Antes teníamos un velo. Pero hoy vemos claramente. Hoy sabemos a quién es que se le debe rendir el culto. Nadie me tiene que decir que no es el mismo Dios de Abraham. Abraham es el mismo Dios de Abraham. Es el mismo Dios de Isaac. De Moisés. Es el mismo Dios de Jeremías. Es el mismo Dios de Samuel. Y si ellos estuvieran en el presente, tampoco tendrían duda. Y harían culto como nosotros en esta mañana. Dirigidos a Él. A Jesús el Señor. Lo estarían adorando con nosotros. Lo estarían glorificando. Y Él se mueve. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios salva. Nuestro Dios perdona pecados. Solamente en su nombre hay perdón de pecados. Para salvación. Oh, Hechos 4, versículos 11 y 12. Dice, y en ningún otro, hablando de Jesús. Que esta es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro nombre hay salvación. Porque no hay otro nombre. Bajo el cielo. Dado a los hombres. En que podamos ser salvos. Solo Dios puede salvar. Y si Jesús perdonó pecados. Es porque Él es Dios. Sabe que en Marcos capítulo 2. Permítame irme unos segundos, por favor. A ese texto. Marcos capítulo 2. Nos habla referente a ese momento donde Jesús. Jesús, como Dios, se muestra. Marcos capítulo 2. Vamos a apoyarnos aquí. Dice la Biblia. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos. De manera que ya no cabían. Ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico. Que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a Él la causa de la multitud. Descubrieron el techo donde estaba. Y haciendo una abertura. Bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos. Dijo al paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas. Los cuales cavilaban en sus corazones. Escúchame bien. Ni siquiera estaban susurrando. En sus pensamientos. ¿Por qué habla éste así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Si no solo Dios. Y ellos están ubicados. Y eso es verdad. ¿Oyó? Solo Dios puede perdonar pecados. Y conociendo luego Jesús en su espíritu. Como Dios es omnisciente. Lo sabe todo. Escuche bien. Se destaca ese atributo intransferible. De la omnisciencia de Jesús. Que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. Les dijo. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Yo me imagino que ellos quedaron así como perplejos. Pero ¿quién le ha dicho? Nadie. Pero ¿cómo él sabe lo que está aquí en mi corazón? Eso es imposible. Pero como lo veían solamente como un ser humano. ¿Sí? No lo mencionaban como el único Dios. Por eso ignoraban lo que estaba sucediendo. ¿Qué es más fácil? Responde Jesús. Decir al paralítico. Tus pecados te son perdonados. O decirle. Levántate. Toma tu lecho y anda. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Como Dios. Como Dios. Dijo al paralítico. Además tengo poder para sanar. A ti te digo levántate. Toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. ¿Qué nos deja este texto entrever? ¿Qué nos deja este texto entrever? Y es así que podemos entonces pensar que el que no honra al Hijo no honra al Padre. Si no confesamos que Jesús ha venido en carne, no somos de Dios. La primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo 3.16 dice. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios. No Dios el segundo ni el tercero. Dios fue manifestado en carne. ¿Usted cree eso? Amigo. Esa es palabra de Dios. Hermano recién entregado. Escucha bien. Eso es palabra de Dios. Todo ello nos lleva entonces a pensar que si Jesús es Dios, es el único que me puede salvar. Es el único que me puede salvar. Dios tiene nombre. No tenga temor de decir Jesús es el nombre de Dios. Amén. Jesús es el nombre de Dios. Jesús significa Yahvé de salvación, Jehová de salvación. Él mismo vino. No mandó a otro. Él mismo se vistió de carne. ¡Aleluya! Es tan inmenso esto que la mente no logra dimensionar cómo sucedió esto. Es un milagro. No se puede explicar. Pero Dios se manifestó en carne. Se manifestó en carne. Y el mundo estaba. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El que creó el planeta, el universo, las galaxias, los astros, las leyes naturales, en el mundo estaba. Se paseaba entre los hombres. Saludaba de mano a mano a los hombres. Los llamaba con su voz. Los atraía con su mirada de amor. En el mundo estaba. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ese Juan 1, 1 y versículo 14 dice. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Lleno de gracia. Lleno de verdad. Lleno de poder. Lleno de amor. Para salvar al hombre. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Oh. Jesús es el nombre más poderoso que hay. Por eso lo predicamos. Por eso lo predicamos. De acuerdo a su naturaleza. Escucha bien. Mateo lo presenta como el rey. El prometido del linaje de David. Rey de los judíos. Marcos como el siervo. Vino a servirnos. El Dios. El Dios todopoderoso. Como dice Filipense 2, 5. Haya pues en vosotros. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual si en forma de Dios. Dios no estimó el ser igual a Dios. Como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. El grande, el inmenso. A Él le rendimos el culto. En su condición humana. Nació de mujer. Tuvo un cuerpo. Se le llama el Hijo de Dios. Fue un hombre 100%. Creció en estatura y en sabiduría. Según Lucas 2, 52. Fue tentado como un hombre. Él tuvo hambre como un hombre. Estuvo cargado y cansado. Y gimió y lloró también como un hombre. Tuvo sed como un hombre. Oró como un hombre. Clamó al Padre como un hombre. Fue azotado y golpeado. Y Él es inferior como hombre al Padre. Pero como Dios. Escúcheme bien. Como Dios es el Espíritu Divino. Es el Padre Eterno. Es el Dios Inmutable. Es el que no puede ser tentado por nadie. Como Dios es el Manal Pan Vivo. Como Dios es el Dios de Dios y Señor de señores. Como Dios es el agua viva. Como Dios contesta las oraciones. Como Dios sanó a los enfermos. Como Dios perdonó pecados. Como Dios caminó sobre el mar de Galilea. Venciendo la ley de gravedad. Porque Él es Dios. Y como Dios los seres inanimados. Como el mar. El viento. Escucharon la voz sin tener oídos. Pero fue la voz que los creó al inicio. Esa fue la voz. Que escucharon. Y se calmó el viento y volvlanza. Hicieron silencio ante la voz del Creador. Gloria a Dios. Vean mis hermanos. Lo tenemos. Tenemos al verdadero Dios. Jeremia 10. Dice. Magiova es el Dios verdadero. No pueden existir dos. ¿Sí? Magiova es el Dios verdadero. Si existen dos. Uno debe ser falso. ¿Sí o no? Y Juan capítulo 5. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y nos ha dado entendimiento. Para conocer al que es. Verdadero. A su Hijo. Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y la vida eterna. No pueden existir dos. Por sentido. Puedamos hablar de una manera vaga. Por sentido común. Tiene que ser el mismo. ¿Oye? De este modo mis hermanos y amigos. Quiero que esta palabra. Nos quede grabada. Usted no tenga dudas. Será que si invoco al Padre. Es el Hijo y el Espíritu Santo. No es el mismo. Es el nombre. Jesús es el nombre. El Padre. Del Hijo y el Espíritu Santo. Jesús es el nombre de Dios. Como manifestación. Como manifestaciones de Dios. Pero hay uno solo. Es indivisible. Oye. Es indivisible. Bueno. Viene a mi mente. Lo que dice el Deuteronomio capítulo 6. Versículo 4. El Shema. Oye Israel. El Señor. Nuestro Dios. El Señor. Uno es. Esa palabra. Uno es. De la voz hebrea. Ejab. Que significa uno. Pero no en una unidad compuesta. De hecho. Viene y precede la palabra yajín. Que significa único. Del hebreo mismo. Significa que no hay otro. No conocerás otro Dios. Ni otro Salvador. Si no a mí. Iglesia del Señor. Mis hermanos nuevos. Y amigos. Jesús es Dios. Jesús es Dios. O sea que lo mencione. Allá. En el de Jesúa. Como quieran. O Yisas. Jesús es Dios. Los que lo crean. Por favor. Los que lo crean. Los que estén convencidos. Pónganse de pie. Para que los amigos vean. Cuántos aquí creemos. Que Jesús es Dios. Que no nos cabe la menor. Duda. Que no nos cabe la menor. Incertidumbre. Creemos que Jesús es Dios. Manifestado en carne. De este modo mis hermanos. Si en esta mañana. Si en esta mañana. Hay alguien que ha recibido esta palabra. Y Dios. Se ha revelado a él. Y decide tomar su decisión. Le voy a invitar. Que venga acá. Ese alguien que se va a entregar. O ese alguien que se va a reconciliar con Dios. Dios. Porque aquí están los brazos abiertos. De nuestro Dios. De nuestro Salvador. Quisiéramos orar por alguien. Que necesite. A nuestro Dios en su vida. Que puede cambiar tu vida. Por cierto. Puede bendecir tu alma. En esta mañana. Quiero orar por alguien. Que necesite fuerzas. Quiero orar por alguien. Que quiera decirle. Señor. Necesito que me ayudes. En esta mañana. Posiblemente. Tengas muchas cargas. Las vicisitudes de la vida. Quizás te tienen acongojado. Pero. Él es nuestro Dios. Él da fuerza al cansado. Y multiplica al que no tiene ninguna. En esta mañana. Si hay alguien que necesite la oración. Levante su mano. Diga Señor. Yo te necesito. Y siga predicando. Que Jesús es Dios. ¿Oye? Siga predicando. A sus vecinos. A sus hermanos. A sus amigos. A las veredas. A donde sea. Jesús es Dios. No tenga duda. De decirlo. Soberano Señor. Gracias. Te damos.